Hola, hoy les voy a enseñar como simular un circuito electrónico en una aplicación móvil en este caso estoy usando Electric Circuit Studio voy a simular un circuito con un diodo voy a poner primero una fuente de voltaje en DC después acá abajito pueden encontrar los componentes voy a poner un diodo y lo voy a rotar después de esto voy a poner un resistor perdón, tengo el resistor, también lo roto y voy a tener una tierra nos faltan nuestros aparatos de medición recuerden que la corriente se mide en serie y el voltaje en paralelo en la penúltima opción nos vienen los instrumentos de medición voy a poner un amperímetro y voy a poner un volmetro el amperímetro lo voy a usar para medir la corriente que hay en todo el circuito y el volmetro, la caída de tensión en el diodo y nos falta conectar nuestros componentes hay un lapicito, lo eligen y le dan pin al componente de la fuente acá me falló vamos a borrar vamos a borrar ese diodo que apareció tenemos el lápiz, el pin y el pin y vamos conectando todos nuestros componentes nos falta configurar el voltaje de nuestra fuente el resistor lo vamos a dejar a un kilo y el modelo de nuestro diodo para configurar la fuente le damos click y le damos a la llave vamos a polarizarlo primero en inversa le voy a poner menos un vol menos un vol ok le doy a la llave y elijo ahora el diodo la llavecita y acá vamos a elegir el modelo el modelo va a ser 1N4007 y listo ya quedo esto le doy a correr y me va a decir que la caída de tensión en este caso me da un vol de caída de tensión es raro y una corriente muy muy pequeña de 107 nA ahora vamos a configurar nuestra fuente a 0V es decir sin polarización y ahí lo que va a pasar es que no va a haber caída de tensión no hay ningún voltaje tampoco va a haber ninguna corriente y ahora la configuramos pero a un voltaje de 1V pueden ir variando el voltaje de 0.1 a 0.1 para poder hacer su gráfica de la característica del diodo ahorita nada más estoy comprobando la polarización en directa y en inversa y ahí nos está dando ya una corriente de 462 microamperes ya incremento y una caída de tensión en el diodo de 538 milivolts ya por último le voy a poner 2 volts a ver cuánto nos da todo tiene que incrementar la corriente la caída de tensión se debería de mantener casi igual y ahí ya nos da una corriente de 1.41 miliamperes así si siguen incrementando el voltaje pues seguirá incrementando la corriente bueno por mi parte es todo muchas gracias